... Esta jornada de lunes en Eurense ha estado caracterizada por esos cielos despejados. A primera hora de la mañana teníamos alguna nubosidad que se disipó, dando lugar a una tarde típicamente veraniega con temperaturas muy agradables. Tenemos imágenes que nos envían nuestros telespectadores. Puri desde Monforte nos enviaba esta imagen con ese reflejo de los árboles sobre el río Cabe y esos cielos como puede ser, como es típico de este fin de semana sin ninguna nube, enviada a través de nuestro e-mail y número de teléfono. Otra imagen, esta vez desde la pasarela de Oira nos la enviaba María Araujo con esos cielos azules enviadas a través de las redes sociales. Hola, buenas noches. Parece que el anticiclón va tomando forma y así lo vemos con esta imagen de satélite que nos muestra cómo el anticiclón para y hace de muro para estos frentes que no consiguen entrar ni traer precipitaciones a la península ibérica. Vemos las temperaturas también, los registros de temperaturas. Es que ha sido una jornada bastante veraniega. Las mínimas aún siguen siendo un poco bajas, unas mínimas frescas, con 10 grados de mínima Santiago, Lugo y Eurense. Y las máximas destaca 32 grados de máxima en la ciudad de Eurense. Y ya más fresquitas en Coruña, con 20 o Vigo, con 21 grados. En los registros de nuestra provincia también las temperaturas mínimas y las máximas están en valores muy parecidos a jornadas pasadas, con 10 grados de mínima en Carballiño-Celanova. Y las máximas, Rivadavia, que alcanzó los 30 grados. Y 32 en Eurense, que ya lo vimos, 27 en Celanova o 27 en Maceda. En los registros de más al este de nuestra provincia, vemos esas temperaturas mínimas un poquito más frescas, con 4 grados de mínima en Sinzo de Limia o 5 en Berín. Y las máximas destacan esos 31 grados de Obarco o 30 que tenemos en Berín. En la imagen del modelo europeo podemos ver cómo ese anticiclón, como les decía, va tomando forma y no permite el paso de los frentes que se encuentran ya situados en una posición más al norte de nuestras latitudes. Así que parece ser que durante toda esta semana podremos ya cumplir el refrán del 40 de mayo, que sería esta semana, y podremos quitarnos el sallo. Vamos ya con lo que sucederá el martes en Eurense. Tendremos cielos despejados desde primeras horas de la mañana, alguna nubosidad de tipo alto, sobre todo por la mañana, y alguna niebla también es probable que aparezcan en las zonas de Riveira. En cuanto vaya avanzando la jornada, esas nubes altas y esas brumas se disiparán, dando por la tarde una jornada bastante soleada. Los vientos van a ser flojos, serán variables por la mañana y por la tarde serán del nordés, tendiendo a aumentar también intensidad durante la tarde. Las temperaturas, las máximas, se mantienen en valores similares a jornadas pasadas y las mínimas van a subir ligeramente. Así esperamos una mínima de 10 en Carballiño, 12 en Rivadavia, 10 en Castro Caldelas o 11 en Pobra de Tribes. Y las máximas se mantienen 31 en Urense, 28 en Celanova, 31 en Obarco o 29 en Viana. En cuanto a Galicia, la jornada de martes también será típicamente anticiclónica, aunque tendremos un poco más de nubosidad, sobre todo por la mañana, al norte de las provincias de Coruña y de Lugo. Y aquí es probable que se pueda producir alguna precipitación muy débil y ya muy aislada. Y en el interior tendremos también esas nieblas, al igual que en la provincia de Urense, por la mañana. La posibilidad de esas nieblas, en cuanto vaya avanzando el día, quedará prácticamente una jornada soleada en toda la comunidad. Los vientos van a ser de nordés, serán flojos por la mañana y por la tarde aumentarán de intensidad siendo moderados. Las temperaturas en Galicia no experimentarán grandes cambios. Así esperamos en Luguna máxima de 25, 24 en Santiago, 28 en Pontevedra y las mínimas. Ya les digo que se mantienen en valores similares a jornadas pasadas también. En cuanto a la península ibérica, en la jornada de martes tendremos esos cielos prácticamente despejados en la península de Baleares, pero en el norte de Galicia, sobre todo en el área cantábrica más occidental, también en la desembocadura del Ebro y en la zona del estrecho tendremos cielos un poquito más nubosos. En el resto, como ya les digo, cielos prácticamente despejados. No se descarta la posibilidad de que en el interior de la península, sobre todo en zonas de alta montaña, aumente esa nubosidad de evolución y se pueda producir algún chubasco tormentoso al llegar la tarde. En Canarias tendremos cielos prácticamente despejados, sobre todo al sur de las islas, y algún intervalo nuboso al norte. Este día, en la península ibérica y en Baleares y Canarias, las temperaturas van a aumentar de manera generalizada. Vamos a contarles, como ahora ya llevamos para junio, lo que pasó en el mes de mayo. Y es que en este informe que nos facilita EMET, vemos cómo ha sido en cuanto a temperaturas en esta imagen. Podemos ver que prácticamente en todo Galicia, con esos tonos azules, nos indican que la temperatura ha sido por debajo de la media. En algunos puntos, con esos tonos más azules, oscuros, ha sido de casi medio grado por debajo. Mientras que hay zonas como el noreste de nuestra provincia y el sureste de la provincia de Lugo, en que las temperaturas fueron un poquito más elevadas comparando con mayos de otros años. En cuanto a precipitaciones, ha sido un mes bastante normal, pero hay un comportamiento muy diferencial en nuestra comunidad en cuanto a precipitaciones. Así vemos como regiones atlánticas, la precipitación fue superior a la media y en el interior este de la provincia de Lugo y concretamente en zonas como el sur de la comarca de Berín y el noreste y el sureste de Valdehorras, las precipitaciones fueron inferiores a la media. Esto es todo por hoy. Nos despedimos. Pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!